Dios la perdone. Y era su madre. La señorita salió muy niña de su tierra. Hizo su aprendizaje en Cádiz. Vino a Madrid. Le cayó la lotería. Baja al prado. Oye que una vieja mugrienta y decrepita le pide limosna. Ella la despide. Insta la vieja. Vuélvese la petimetra y haya quien lo diría. Que la pobretona es su madre.